¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidos mis inadaptados a un episodio más de este bonito programa Conducido por Pablo Ávila, conducido por el mero mero ñero tuitero que se llama Los Inadaptados Ahí se escuchan aplausos y la chingada, ¿no? Sí, grabados, pregrabados como el del Chavo del Ocho Sí, ya sé Exacto, güey ¿Qué onda, mi ñero? Ya hablaste, ya te iba a presentar y yo iba a decir, ¿no? Que el gurú, su coach de vida Su que siempre se viste como de reclusorio, del reclusorio norte Mi queridísimo Pablo Ávila Así es, mi ñero Pues mira, pudiera ser su sensei, su chamán, su gurú Pero la neta, soy su compa y además soy un inadaptado Así es que, bienvenidos a un episodio más, ¿no, mi ñero? La neta es que ya agarramos ritmo, ya la llevamos chido aquí Y la neta, los manteles largos no los quitamos, hermano Y la neta es que ni los vamos a quitar Oye, invitadaso tras invitadaso tras invitadaso Cañón, cañón Puros amigos, puro cuaderno, nada de hojas sueltas, ¿verdad? Por eso el día de hoy, pues me complazco, ¿no? De presentar a mi carnal, ¿no? Es más, ¿sabes qué? Para presentarte voy a... Espérame, voy a quitar mi video Porque voy a hacer algo, ¿no? Para presentarte como se debe Tengo que presentarte de la mejor manera ¿No? Ahí está Con ustedes, señoras y señores Mi carnal Ahí estoy Mis tenis viejos, ¿cómo no? ¡Qué bárbaro, eh! Mis tenis viejos Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches ¿Y ustedes qué onda? Aquí andamos Aquí andamos Mira, el día de hoy me puse la que es mitad tú, mitad yo ¿No? Acá para el programa del día de hoy Mis tenis viejos ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, ¿y ustedes qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están desde la Perla Tapatía? Me imagino que los hijos están allá, ¿no? Sí, los dos aquí estamos Estamos acá con la torta ahogada Con el mariachi Con la jericaya Todo el cotorreo Y tú desde Ciudad de México, ¿no? Con el taquito al pastor Acá, qué bonito El taquito al pastor se tiene que comer elegante, ¿no? Levantando el dedito meñique Claro, claro El que no levanta el dedo no es mexicano Es correcto Y tú vienes bien mexicano el día de hoy Vienes bien de ad hoc De temporada de Día de Muertos, ¿verdad? Aunque este programa No se va a pasar un poquito después Pero mira, hoy lo estamos grabando 2 de noviembre precisamente Exactamente Estoy estrenando esta máscara aquí en tu programa Oye, está chidísima, ¿eh? La máscara, la verdad Qué buen equipo Está, ve nomás O sea, está padrísima Estos gecas ahí de colores Está, la neta, chidísima Y yo quisiera preguntarte Mi queridísimo Mis tenis viejos, ¿no? A la gente que llega a los inadaptados Seguramente hoy Nos está viendo y nos está escuchando Mucha gente Que sabe de ti Que te conoce Que sabe lo que haces Pero para la gente de los inadaptados Por acá, en la Perla Tapatía Y en otras ciudades Donde nos escuchan también Platícanos un poquito De quién es Y qué está haciendo ahorita Mis tenis viejos Después de toda esta pandemia Todo esto que ha venido ¿Qué andas haciendo, carnal? Platícanos un poquito Ok, pues Yo soy Mis tenis viejos Me dedico O soy coleccionista de tenis Es Max Un personaje Que está dedicado O encaminado A mezclar Lo muy mexicano Que son las máscaras La lucha libre Con todo el hype Que viene de otros países De Estados Unidos De Europa Entonces Es como Quererle enseñar a la gente O a mis seguidores Que lo mexicano No está peleado con lo hype Entonces Estamos tratando De combinar las máscaras Con los tenis Y que está muy chido La neta O sea Está originalón Y llama mucho la atención Y sé que De muchos coleccionistas También de tenis Les llama mucho la atención Mira, ahí está Ahí está Ah, qué bárbaro, eh Esa máscara está perrona, güey Es que tú y yo Somos uno mismo Wow, wow Wow, wow, eh Ahí está Aquí está tu otra mitad, mi hermano Ahí está Vamos a hacer fusión Fusión Ja Y ya sale Pablo Ávila, ¿no? Está chida Está chida la máscara, eh Está perra Ahí está Oye, pues Mándeme Pues qué buena fórmula Esta Esta de De mis tenis viejos La verdad es que Funcionando muy bien En redes Por ahí te hemos visto Montones Y montones de seguidores Y la neta es que Todo lo que Pues que has ahí Todo lo que Lo que nos muestras Está chidísimo Y muy ad hoc Niñero tuitero Con lo que vamos a platicar El día de hoy, carnal ¿No? Pero sí Pero antes de entrar De lleno al tema Yo quería preguntarte ¿Desde cuándo Coleccionas tenis? ¿Desde cuándo? ¿Así desde ¿Cuándo te nació Esa Obvia Obsesión? Porque sí es obsesión, ¿no? Se llega a ser obsesión Claro Claro Ya empoderado Como dicen Hombres empoderados Este Tres años Llevo desde 2017 Ya Pegándole duro Duro, duro, duro Los tenis Pues desde la infancia Desde niño Me han gustado Pero ya sí De plan adicto Este A punto de De estar anexado Desde el 2017 Ok, entonces Ahora sí Entrándole de lleno Al tema El día de hoy Vamos a hablar De cosas Que puedes coleccionar ¿No? Una de ellas Bueno, precisamente Ya lo está diciendo Mis tenis viejos ¿No? Los tenis Ahí está ¿Cuántos pares De tenis tienes? Ahorita la colección Está Como entre Casi 400 pares Tenía Ya había pisado Los 700 pares De tenis Pero fue bajando La Fue bajando La colección ¿No? ¿Y qué le haces ¿Qué le haces Ya cuando te cansas De ellos? ¿Los avientas así Sobre Sobre los alambrados Sobre los cables Una cosa así ¿O qué rollo? Sobre los cables Sobre los cables De luz Salgo y los aviento Y ahí los voy colgando De hecho aquí Afuera de la casa La casa de ustedes Gracias Ahí este Como En lugar de De series de navidad Y esferitas Ahí tenis Oye Qué chido ¿No? También Un este Un arbolito de navidad Que tenga puros tenisitos Colgados Pero fíjate Que platicábamos Hace dos programas Con el Gran Kenud De las cosas de barrio Este Precisamente De cuando ven Colgados unos tenis En los cables de luz Piensan que ahí Venden droga ¿No? Entonces A tu casa Han de llegar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó Don mis tenis viejos? ¿Cuánto por acá Por una grapita Algo así? No Llegan y dicen ¿Cuál fue el lanzamiento De la semana? ¿Cuál fue el lanzamiento De la semana? Eso también es tipo De droga ¿No? También es droga Claro Claro Es adicción Fíjate que yo Cuando Cuando inicié En el 2017 Ya de Exacto Ya cuando Inicé la adicción De los tenis Este Cometes el error Que yo creo Que cometemos Varios de los coleccionistas Te compras todo 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 lo que te ofrecen En las tiendas Así sepas Así sepas que Que no Ese par No te gusta No te queda Te es incómodo Lo compras Entonces este Pues obviamente Ya con el tiempo Pues te vas perfeccionando Te vas haciendo Más elitista Y pues ya te vas Quedando con lo que Verdaderamente te pones Y O lo que es coleccionable ¿Verdad? Ya en mi caso Ya no Ya no agarro Todo lo que ofrecen ¿No? Pero por eso Yo llegué a tener 700 pares de tenis Oye pues si No te sirven algunos Mira yo 8 y medio No sé ¿Qué te voy a decir? Cuánto es lo que más Que has pagado en tenis De hecho Mándeme De hecho Afortunadamente Afortunadamente He tenido He tenido el privilegio De no pagar Casi reventa En realidad Muy pocos De mis pares Yo te podría decir Que a lo mejor Un 5% De mis pares O menos Un 3% De mis pares Son en reventa Y lo que más He pagado De un par Que su precio Normal es de 4.500 pesos En tienda En reventa Lo más que he pagado Son 55.000 pesos Ah bueno Ah que bueno Que no es mucho Ah no No porque también Bueno No es mucho Porque si se sabe Que hay pares Que llegan Su precio Hasta arriba De los 150 O cosas así ¿No? Incluso Incluso Hay pares De tenis Como en otro Tipo de artículos Son personalizados ¿No? Mi queridísimo Mis tenis viejos O sea Los puedes Pedir A tu gusto Con tu nombre Con tu logo Con tu eslogan O sea ¿Tú has hecho eso Con tus tenis también? Sí Fíjate que hay una Hay unos camaradas De aquí De la Ciudad de México Que emprendieron Su negocio De custom Y de hecho Me obsequiaron Un par personalizado Aquí no llegó Aquí no llegó El par de tenis De una colección De Travis Scott En McDonald's Entonces me hicieron Ese par de Travis Scott Me puse mi Playerita de McDonald's Y les fui a agrandar El paquete A dos, tres Por ahí Órale Ahí están sus Macpambazos Órale Oye Te iba a decir Que también Yo no entiendo La neta No entiendo mucho Este cotorreo De acá De los tenis De cómo Los agarran También un ratito En tienda Y luego ya los agarran En reventa ¿Cómo los ¿Cómo le haces Como para agarrar Los tenis Más difíciles ¿No? O sea Tienes un dealer ¿Cómo es ese cotorreo ¿No? Un dealer Pues sí ¿No? Alguien que te consiga Mira Normalmente Normalmente Todas las tiendas Exacto Todas las tiendas Tienen su área O O se puede decir Su Sí Su Friends and Family Este Yo Me gané un lugar De Friends and Family En algunas tiendas Este De aquí De la Ciudad de México Antes de ser Mis tenis viejos Antes de tener máscara Entonces En algunas En algunas tiendas En algunas tiendas En ocasiones Nos dan el privilegio De compra En algunas Y en otras ocasiones Pues con la buena De Dios Participando en las dinámicas Y tratar de salir ganador Y pues llevarte El drop De ese momento ¿No? Que esa cosa Aparte de los dealers Yo me la imaginaba Así como que Está un güey así En la esquina Y dices ¿Qué pasó? ¿Quieres un tenis? ¿Quieres un tenis? ¿Quieres un tenis con coca? No Y también Oye De las cosas Que uno colecciona Yo me acuerdo Cuando era chavito Que luego salían Como esas Pues cosas Precisamente Coleccionables Yo ya no he visto Bueno A lo mejor Estoy muy desconectado De eso Porque ya no soy chavito ¿Va? Ya crecí un poquito Pero Pero Antes Que son Rigs Que Bimbo Que Coca Que todo ese cotorreo Sacaban sus coleccionables ¿No? Por ejemplo De la Coca Y me van a hablar Los de la Pex Y no Fuimos nosotros Pero no De la Coca Estaban los Los Yelocos No sé si se acuerdan De esos De esos que coleccionabas Los Yelocos Que luego Era con No sé cuántas Taparroscas Diez pesitos Lo ibas a la tienda Y te sacabas Tu Yeloco Pero que hacían Wey O sea Platícanle a la gente Que hacían los Yelocos Para los que son Un poquito más chavitos Que tu wey Que no debe haber muchos Seguramente Pero que hacían Esas madres wey Pues Se Te hacían unos chipototes Así de la chavada Exacto wey Hacían unas descalabradas Chingonas En el salón wey Cuando agarrabas Y decías Sómala Ahí va el transparente ¿No? Y ahí va Y Madres Te daban acá Unas descalabradas Pues Que hacían ¿Sabes qué? Hasta ahorita Hasta hace unas No sé Unos Dos Tres meses Me 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 enteré Que para lo que servían Es que los metías Realmente a tu congelador Y luego ya con eso Se enfriaban bien macizo Y con el líquido Que traían Que traían adentro Enfriabas el líquido Enfriaba más Y luego ya lo ponías En tu vaso Que por eso eran Yelocos ¿No? La neta Yo no sabía Que tampoco confío mucho ¿No? Porque traían los ojos Pintados así como de blanco Y entonces plomo Y no sé qué chingados Te metías ¿No? Los usabas de bolas chinas Incluso también ¿No güey? Me contabas que les ponías Así como un puchailito Luego también las Cuando se metías En el culo ¿Tú güey? ¿No? Ah yo no Yo no güey O sea Tú estás diciendo Oye Aquí que tú tienes Estas aficiones Otra Cosas que puedes coleccionar Y yo me acuerdo Cuando yo llegué A narrar Lucha Libre Aquí en la Arena Coliseo De Guadalajara Coleccionaba máscaras Güey Ustedes Yo he visto Que ustedes también Tienen tapas También las coleccionan Están bien chidas Yo no tenía muchas O sea Tenía algunas De algunos de los luchadores Que de pronto yo conseguía Ahí en la arena Pero luego ya Cuando les ponías El autógrafo Del luchador Tenían otro precio También ¿No? Y entonces Hubo un tiempo Que yo coleccioné Máscaras de luchadores Del Consejo Mundial En realidad ¿Se lo ponías tú El autógrafo Del luchador? No güey ¿Cómo crees güey? Eso es ilegal güey No manches No no güey No o sea Pues ya Me refiero a que Ahí ibas Y que te firmaran la máscara Y pues ya incrementaba También su valor ¿No? Sentimental Sentimental No es que las quisieras Para hacer negocio ¿No? Pues sí Autógrafos Los autógrafos Los sacan aquí En Santo Domingo ¿Ah sí? ¿De quién lo quieres? Delvis Presley Chingón Ahí está el Delvis Presley Exacto Sacan su sello Y te dicen ¿De quién lo quieres? Del pueblo Oye pero que ya falleció No importa Ahorita te lo pongo En serie No güey O sea Ponmenla en estas 10 Güey Ya tienen su Estampita Más bien Acá su sello ¿No? Ya Ahí sale El pedo es cuando Se los pides De Marilyn Monroe Porque va con todo Y beso Entonces ahí está El Javier Así le pintándose Los labios Chingada madre Otro de Marilyn Monroe A ver Marilyn Monroe Ahí está No mames Igualitos Porque No mames Javier Marilyn Monroe Tenía los labios Delgaditos Igual que el Javier Mámela Javier te rifaste Güey Si lo quieres De Ninel Conde Llegaba Raúl Que los tiene inyectados Oye Mi tenis viejos ¿Cuántas máscaras Tienes tú? Es que como que le tarda Llegar el audio A mis tenis viejos Sí Sí Un poquito Ahí te va Bambi Sí Sí Ahí está Ya Creo que ya estamos Me quedé No Ya no los escuché Ah te preguntaba Que cuántas máscaras Tienes tú Tengo 60 máscaras Ya Entonces yo soy El que tiene menos De todo Todo el gremio Creo Yo tengo 25 Incluyendo la que tú Me regalaste Este Pero sí Creo que tú Soy el que menos Tiene Sacas Bueno Es que tienes 400 pares Como cada cuando Sacas una nueva Digamos Cuando me llega A apasionar Un par Cuando siento Que el par Verdaderamente Vale la pena Combinarlo Con una máscara Es en ese momento En que Viene otra máscara Y aparte De que mi mascarero También nada más Está ideando Y dice Ahora te voy a hacer Este Y te voy a hacer Este Y te voy a hacer Esta Y así Pero nomás Para vender No No te creas Le mandamos un saludote Gran amigo Ahí estamos También Muy bueno La neta Muy bueno También Mira A ver Vino Haz de cuenta Que le pedí La máscara De los Air Max 90 Ya de muertos Estos que acaban De salir Y este Y de repente Me enseña Esta Que traigo Esta ahorita Y yo dije Cabrón Pues ¿De dónde Se parece A los Air Max 90 Cabrón ¿No? ¿O qué par Estás viendo Tú que no veo yo? Pero Pero pues Ya me tenía Ya me tenía La sorpresa Mira Ah Ese sí está Es este Igualito ¿No? Ese sí es Igualito Digo Para los que no han visto La colección De este De para mi familia De acá De los Nike Ahorita Ahí está Esos son los Air Max ¿No? Y para los No hay Sí de hecho También traes ahí De esa colección También tienen los Jordan ¿No? Los Jordan 1 De los cuales Yo soy bien aficionado Yo sí soy bien adicto A los Jordan 1 De hecho Pues la mayoría Que tengo Yo Que sí tengo bien poquitos También de esos Pero sí son Jordan 1 Tienen que ser Jordan 1 Que la La silueta Que más me gusta a mí Sí Nadie te ha preguntado Y fíjate que a mí Es la que menos me gusta No Neta Es la que menos te gusta Pues ahí estoy Ocho y medio Sí es la que menos me gusta Mi silueta favorita Es el Jordan 1 ¿La cuál? ¿La cuatro? Así que ahora sí Aquí somos como Los rudos Y los técnicos Yo el Jordan 1 El Jordan 1 Es mi silueta preferida Sí que te la pela Ñero Ya No Si ahí tienes Unos Jordan 1 Que no te gusten Que te den así Como que Ay me da mucho asco Verlos Me dan asco Guácala Guácala Cada que los veo Guácala ¿No? O sea Yo les puedo dar Así lo yo Adopto tenis Así como hay otros Que adoptan Perritos Cosas de la calle Yo adopto tenis ¿No? De hecho bajé unos ayer De acá Del alumbrado Público Ay wey Oye Mande No O sea Otra cosa Que puedes coleccionar A ver si se acuerdan Acá Los chavos rucos De Motu Porque yo estoy más chavo Pero había unos vasos Creo que eran de Pepsi También wey Tenían a los Tiny Toons Le echabas agua fría Cambiaban de color wey Ah está buenísimo No sé si conocieron esos Ponían azules Rositas Verdes No recuerdo Qué nombre tenían Pero sí sé que eran De los De los Tiny Toons Y la neta Estaban bien chidos Esos vasos también ¿No? Coleccionables Que les ponías Este Ahí refresco Pero frillito Tenía que ser frillito Y empezaba A subir poco a poco El color ¿No? Y se iba manchando Entonces estaba chido Porque tú jugabas Que con tu dedo Así como estoy Ya más calientito Lo tocabas Para que se le pintara Que se le quedara pintada Ahí tus huellas ¿No? Una vez quisimos Hacer la prueba wey De morros Y entonces pusimos Los vasos así Enfrente Y empezamos a hacer tipi Encima de los vasos No wey No cambiaban de color wey No Esto si de neta Es con lo frío Wey No la neta Ya le decías A tu carnal Así de que Tómate este sidral Mira Si a nuevo wey Es sidral mundet No O sea es del caro Exacto wey Exacto wey Pero wey Coleccionable No Ese Fíjate que yo tengo Un problema Y ahorita Otra vez voy a Ventilar a mi morra Este Acabamos de tener Ese problema De hecho Acabamos de darle Una pintada Acá a la casa A mi casa Que es su casa De ustedes dos Y de todos los que nos estén viendo Gracias Nomás no le vayan a caer Todos al mismo tiempo Porque se llena Oh wey Si como es de Infonavit Se llena de luego Luego Entonces Decía por ahí alguien No mi casa Que es tu casa Mientras tú la pagues No también O sea No pero mi casa Que es su casa Este La pintamos No Le dimos acá Su pasada de pintura Porque ella estaba bien gachita Entonces Sacó de un anaquel Sacó todos los vasos Que tengo Porque yo Soy de esas personas Que va al cine Y Soy una persona De esas que Son unos ideales Para que les vendas cosas ¿No? O sea Que les llegas Y que les dices Oye Que te estoy vendiendo Un pito Ah sí ¿De qué color es? Ah échamelo Yo te lo compro ¿Cómo me lo como? Sí Sí Entonces Llegan Llego al cine Y me dicen Oye Que el vaso de Thanos Y la chingada Yo digo Véndeme el vaso de Thanos ¿No? Que viene con llaverito Véndeme el llaverito También Chingada madre Faltaba más Faltaba menos ¿No? Dame ese otro vaso De Pikachu ¿No? Y ahí está Pero tú ya estabas Ya estabas lleno de vasos ¿O qué? Entonces tengo Tengo No te voy a mentir Tengo unos fácil Unos 40 vasos De acá Del cine De entre De Thanos De que De Goku De todos Así Todas las películas Donde he ido Siempre salgo con mi vaso Y hubo un tiempo Que mi carnal Que es igual que yo Le empezó a dar Por este Por comprar las palomeras ¿No? Que ya empiezan Que con la cara De Thor Digo Con la cabeza Del Thor Trooper Que con la cabeza De no sé qué O sea Que le cabe una madre De palomitas Pero este Empezó a comprarlas Y yo también Empecé Será prudente Pero no Ya empecé a ver Mi anacel Con todos los vasos Y ahí sí No ya Es demasiado Mándeme Sabes yo Sabes yo Que hacía Que luego Esas palomeras O luego Vendían Donde vendían Dulces Y así Como la cabeza De Spiderman O de Hulk Lleno de paletas ¿No? Y con una tapa Lo que hacía Después De que se acababan Las paletas Es hacía Un pinche hoyito Abajo Como a tulipanes Y le ponía Un socket Luego ya los hacía Lámpara Luego terminaba Vendiéndolas O sea Buen pinche negocio ¿Cuánto cuesta? ¿No? Yo ya preguntando ¿Y de qué tienes? Sí Me cae que nomás Hiciste ese comentario Para venderme algo ¿No? Ahí está Ahí están mis tenis viejos Ahí estás Mira Estoy viendo doble Dos Mis tenis viejos En este momento Sí Sí Tenía problemas De conexión Ya ahorita Ya los está resolviendo Creo que ahí estamos Ahí estamos Está en eso Está en eso Yo estoy aquí Está en eso Ahora y nomás Está doble El audio Ahí Aquí Ya Aquí Ya 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 Ah me siento Como en películas Como en rap ¿No? Ahorita se va a hacer El rap Del misterio viejo Ya Aquí estamos Rap 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 Ah 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 Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ya están listos Tú aparte de coleccionar Ya estoy aquí Coleccionar tenis Coleccionabas alguna otra cosa Coleccionar tenis Coleccionabas alguna otra cosa No Fíjate que no Fíjate que no No tenía un No tenía una Algo así como para coleccionarnos Fue a la De los tenis Y yo dije De aquí no voy a agarrar Y desgraciadamente Agarré El vicio más caro Pues sí Sí está medio caro ¿No? O sea Lo que dices Que es 55 mil Por un Un par de tenis Y está canijo Pero de chiquito No te gustaba coleccionar nada Por ejemplo Mira A mí Lo que Sí o sí Y yo creo que eso Todos ¿No? Eso a todos los Los niños mexicanos No me van a dejar mentir Los tazos Los Tazos Que terminaban En putazos ¿No? O sea Porque luego Te rayaban el tazo chido Y luego Luego decían Ah chinga Tomás Estaban los metálicos Estos con los que te sacaban Hasta sangrena ¿No? Luego porque se oxidaban Wey Te daban unos buenos chingadazos Fíjate Fíjate que yo también En En mis tiempos mozos También llegué A apuntar un poquito De tazas A apuntar un poquito De tazas Sí A apuntar un poquito De tazas Se oye Doble Y me saca de onda A ver Ahí estás Estamos teniendo ahí Unas dificultades técnicas De tazas 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 Ahí está Ahí estamos Ya estamos bien listos ¿Ya? Ahí creo que ya es ¿No? Los tazos sí Yo creo que todo el mundo tuvo Y hubo de todo De absolutamente todo Hasta El papa Juan Pablo II No seas mamón Neta güey Neta Te lo juro que hubo Neta Hubo del papa güey No sabías que hubo del papa Yo creo que era la trabajosa güey Nunca la conocí esa No La trabajosa era Diosito O sea Esa era la edición dorada Es que solamente los pro los tuvimos Sí Sí, sí, sí Esa era la edición dorada Y ya se cuenta que brillaba sola Sí güey No seas mamón Sí Y luego estaba que el sagrado corazón Y que así que Sanjuditas Y no Así estaban todos Estaba toda la banda ¿No? Ahí luego Llegabas tú Llegabas tú bien chingón Así cuando ya tenían su pila Bien armada Y decías Nadie va a ganar esta Nadie llegaba a esta Y llegaba a otra Llegaba uno así como que Mira ¿Eh? El Judas El chingón Eras el chingón Llegabas con tu tazo negro De Judas Iscariot Te chinguelas Tomás Ahí está El beso El beso de la traición ¿No? Pum Tras Y ya volteabas todos los tazos Y te los llevabas ¿No? De un chingadazo ¿No? De un solo chingadazo Llegaba con sus romanos A crucificar a todos Ahí en el barrio Estás bien güey Estás bien güey Sí había un tazo De Juan Pablo II Era creo que Para una promoción Pero era Era un circulito Pero pues Él usaba uno de tazo ¿No? El tazo bendito Y otro Con ese Te chingabas a todos Con ese Con ese No mames Le ponías contra los Looney Tunes Pues qué chingado Le hacían ¿No? Qué chingados Tenía todo el poder económico Del Vaticano Pues también Venía en su papá móvil Pues quién No frenaba ¿No? Oye güey Otras cosas que puedes coleccionar Y que yo sí Completé esa colección También Y creo que todavía Está ahí en alguna De mis cajas Las fotos De la Pepsi De los jugadores De fútbol Güey ¿Te acuerdas? No sé si fue No sé de qué mundial fue No recuerdo eso Pero Que venían autografiadas Y la trabajosa Era la de Ricky Martin Güey La de Ricky Martin ¿Cómo va? Ricky Martin Güey Era la imagen Era la imagen De esos promos De Pepsi De ese mundial Y venía también La foto de Ricky Martin Güey Que fue el mundial Es que sí Acá en Chilangolandia No consumimos Pepsi Solamente Coca-Cola ¿Ah sí? Ah sí Por eso acá en provincia Nos ensartaban Si te fijas Todas las promociones Coleccionables Eran de Pepsi Güey Acá en provincia ¿No? Acá era la Pepsi Cicarte Y todas esas cosas Todo güey Es que la pinche Coca-Cola No necesita hacer eso güey Pues ni creas ¿Eh? Porque luego sacan Acá en Navidad Sí o no Sacan en Navidad Sus cochecitos El trenecito El trenecito Las villas navideñas Y la chica Mi abuelito era Muy bueno Es Porque todavía vive No toco madera ¿No? Este Pero Digo era porque Ya no colecciona ¿No? Pero Coleccionaba Todas las villas navideñas ¿No? O sea Siempre era de que Ay ya sacaron Una villa navideña Venga de Ay vamos a desembolsar El dinero Y vamos a conseguir Todas las pinches Villas navideñas ¿No? Entonces Ahí está Ahí está En Navidad Nomás La sacan Y ahí las ponen Ahí las conectan Todas ¿No? Pero sí También la Coca Sí saca Sus coleccionables ¿No? Y fíjate Se nota ¿No? O sea Del tipo de coleccionables De una industria Y de otra Y digo Sin meternos en ese rollo De analizar La competencia Ya bien pinches Mercadólogos ¿No güey? O sea aquí Analizando la competencia Y la chingada Sí por eso estamos aquí Porque somos bien chingones Mercadólogos ¿No? Sí exacto güey Oye Pero también había buenas De Pepsi güey O sea La Pepsi Card Por ejemplo Los Pepsi Cilindros Los Pepsi Cilindros Los Pepsi Cilindros Que se quedó El nombre ¿No? O sea Hoy mucha gente Ve un Pepsi Cilindro Ahí Oye Esos Pepsi Cilindros Están perros güey Que fue emblemático O llegas a preguntar ¿No tiene Pepsi Cilindros? Sí Y eran bien chidos Porque eran los que se Eran así grandotes Como de litro y medio ¿No? Era porque te chingaras De ahí toda la pinche Pepsi Y luego Traía como su agarradera Y traía su vasito Y su popote De los que De los que se hacían Así como Así Entonces ya Se lo llevabas Para todos lados Entonces ya llegabas ¿Qué pasó? Me dan ¿Tiene Pepsi Cilindros De Coca? O ¿Me puede llenar El Pepsi Cilindro De Coca Por favor? Sí A veces nomás Comprabas La Pepsi Así como Por la taparrosca Y ya tirabas La Pepsi Ya nos va Ya nos va A patrocinar ¿Hablando de qué? Hablando de cosas Sin azúcar Esta fue La primera máscara La primera máscara De mis tenis viejos A ver Que no tenía Ni pinche idea De cómo quería Hacer el diseño ¿Verdad? Sí Le pusiste ahí nomás Dijiste Me voy a llamar Mis tenis viejos Le voy a poner Un tenis En todo el cachete ¿No? O sea Y la intención Es que sí fuera La plomita de Nike O sea Es así Sí O sea Sí quería la Pero esto Pero esto no parece La palomita de Nike Esto parecía Los ojos del avispón verde Sí Es como un poquito Como la del solitario ¿No? Ya hablando luchísticamente Es como una Simula Esta máscara Esta máscara Y otras dos Que les voy a enseñar Son las máscaras Más caras Que he tenido Este No voy a decir No voy a decir el nombre De un luchador Que me las hizo Pero Pero como todo Buen negociante Como dicen vulgarmente Me la dejó caer Y me las dio carísimas Y vean Vean la diferencia De trabajo ¿No? Esta fue la primera Máscara de mis tenis viejos La primeritita Ok A ver Espérate No digas No digas el nombre Pero di ¿Cuánto te costó? Esta máscara Me costó Siete mil pesos Ay wey Pues que Si es la del solitario Yo creo entonces Es que me dijo Que esta tela Es escama de dragón Traída de Japón Y en realidad Ya después me enteré Me enteré De que esta escama de dragón La venden allí En Correo Mayor En el Zócalo Atrás del Zócalo No si Pero es que la de él Era de dragón De a de veras wey O sea Era quitada ahí Con elfos Elpos la quitaban Wey La cortaban Ahí está El dragón Real ¿No? Oye A ver mis tenis viejos Pero hace cuántos años De esta máscara Esta En el A finales del 2017 Sí A finales del 2017 Ok Ok Las otras dos Que le voy a enseñar También me las hizo El mismo wey Que me hizo Estas máscaras Bueno Perdón El mismo luchador La segunda máscara No saben quién es No saben quién es Hay que decir que sí Que ese wey Esta era Esta Ajá Esa de que Esa ya Si esa sí la he visto Acá en tu perfil En arroba mis tenis viejos Esa ¿Esa en cuánto te costó? Esta me costó Seis mil pesos Ok No está carísima Esa Diferente color Con los colores oficiales De mis tenis viejos Que es negro Plata Y oro Y esas Esas ¿Por qué te las dio ¿Qué te dijo Que era la piel? ¿Qué era acá Este Piel de sirena O qué rollo? Traída de Timbuktu Sí, algo así Pero si se dan cuenta Él me había dicho Bueno Estas letras Las pegó solamente Con pegamento Porque dice Que no se podían Este Coser Entonces ya después Conociste la realidad Y me hace La que yo quiero Que es esta No sé si alcancen a ver El efecto de la tela Sí, claro Sí, es un tornasolito ¿Se alcanza a ver el efecto De la tela? Sí, un tornasolito adorado Así como Adorado Adorado Exacto Esta ya trae Logotip Viejos Esta ya fue Esta de hecho Fue la primera máscara Ya con mi mascarero El que me quedé ahorita El oficial Y ese Y han venido Varias funciones Sí, han venido Varias funciones Así como Sí, te escucho Venga la diferencia A ver Vamos a ver La diferencia ¿Cuánto te costó Esa Cuarta máscara? Ya la que ya es Con diferente mascarero Que ya no te dijo Que es con piel de sirena Y con piel de duende Irlandés ¿Cuánto te costó? Vamos Esta que fue la primera máscara Esta que fue la primera máscara Con él Ajá Ya es una gran diferencia Como de Cuatro mil pesos De diferencia Ahí tengo La mosca aquí Y aquí tengo otra Con la Con la tela de escama De dragón japonés Aquí está Ajá Es la misma tela Esta también me la hizo Ya ya mi mascarero Ajá Sí Y esta salió En dos mil quinientos pesos Es que salió más barata Porque ese dragón Era mexicano Entonces No Era pirata Lo nacional Este Pues es Este Más baratón ¿No? Entonces El otro Le importaron De Japón En lo que Le quitaban la piel Y todo el pedo Pues ahí estaba mal ¿No? Pero este mexicano No Este es un dragón Este es un dragón Creado en cautiverio Aquí en el zoológico De Chapulteco Que se Se paseó por Tepito Que por cierto Qué bonito es Tepito ¿No? Exacto Se paseó por Tepito Y pues ya Ahí lo deshojaron Ahí lo desescamaron Y pues ya De ahí salió La piel De ese Segundo dragón ¿No? Oye Mi tenis viejos Y qué tipo De Máscara Me gusta más Esta que es abierta De esta parte Como la que traes hoy Que está así cerrada También lucen Las dos lucen muy chido Pero sí son diseños Muy diferentes ¿No? Sí De hecho Me quedo yo Con la cerrada Me gusta más Es así como que ¿Cómo te puedo explicar? Como que Este tipo de máscaras Así toda cerrada Era lo que más Me llamaba la atención Cuando yo iba A las luchas De niño ¿No? El ver a los luchadores Así Claro Hay un poco De diferencia Entre los luchadores Que yo veía Porque No Músculo Pero en reposo Era músculo Como los de hierro Sí Ahí es Ya regresé Ya regresaste Nomás se te escuchó Que decías Que estaban gordos Ya después viene La fusión La tercera fusión De máscaras Precisamente Para quitarme De Nike Porque dije Ahora que Mis tenis viejos Sea internacionalmente Conocido O mundialmente Conocido No quisiera Que Nike Me diga ¿Sabes qué? Pues ¿Por qué traes Mi switch En tu máscara? ¿No? Entonces ya fue La fusión Que le pusimos La flama Esa ya es La actual Ya es la Ya es la que se quedó Con la flama Ya Sí ¿Y cuál es La que más Te ha gustado Al momento? O sea ¿Cuál es Tu consentida? Tienes que tener Una consentida Porque todos tenemos ¿No? Sí Es una El número Te puedo decir Que tal vez Una Es esta Ajá Negrita Con rojito Y con acá Detallitos En dorado En dorado Pero Llegó una Que verdaderamente Me apasionó Que yo creo Que es una De las mejores Máscaras Que me ha hecho Que es esta Ah Ok Esa sí es Que esa sí es Piel de sirena Para que veas ¿No? O de Barbie ¿No? También pudiera ser Pero Esa sí es No Esa es piel De unicornio Piel de unicornio Es correcto Y tiene sus Tornasol Muy muy canijo Muy muy marcado Acá entre El azul El rosa morado Y el blanco ¿No? Se ve Está chingona Se ve como Malteada de Starbucks Definitivamente La verdad Todas Yo creo que todas Todas tienen Su Su Todas las máscaras Todas las máscaras Tienen como Así es La que se me hizo También para el 15 de septiembre También me Oh Esa es una chulada Está hermosísima Ahí toda la bandera Bien bien representada Con sus colores Está Está bien chida Esa no la había visto Fíjate Esa no la había visto Está en uno de mis posts Del 15 de septiembre Justamente del 15 de septiembre Y no sé Qué equipo de Básquetbol Le vayan ustedes Bulls Bulls Porque desde hace mucho No Bueno Lakers también Le tengo como gran afecto Pero los Bulls Por sus buenos tiempos Me tocó a mí Mucho de los buenos tiempos Cuando estaba morrito Y mira Ve nomás Ahí está Qué chido Chicago Bulls Cuando le hacían Su majestad aérea Michael Jordan Oh Qué buena tapa Ahí está Está bien chida Que si viste El de El de Netflix De Last Dance Sí Qué chido Denny Rotman Que lo dejaban Empedarse A cualquier Este A cualquier Provocación Le decía Ay estoy bien estresado Deja voy Empedarme Las Vegas Y ya regresaba Así como ¿Qué pasó? Yo creo Yo creo que Yo creo que No va a volver a haber Un equipo Como los Bulls De aquel entonces De Denny Rotman De Pippen De Kukoc De Jordan Yo creo que Jamás va a volver A existir un equipo así No Jamás Jamás Es como Una onda Que se logra Con Con muchos factores ¿No? O sea Ya ahorita Tienes una estrella Ya tienes dos A lo mejor Pero ahí tenías Un equipo que servía Todo en conjunto Para lo mismo ¿No? O sea Tenías un Michael Jordan Pero tenías ahí todos Ya estoy proyectándome Otra vez de mi trabajo Es lo que iba a decir Es como una estación de radio Acá en Guadalajara Hace unos años Oye cállate Eran ocho De un equipo Chingón Dios de mi vida Me van a volver A correr Me van a volver A correr Del lugar Donde ya no me contrataron Yo tengo Yo tengo que ir A Guadalajara Para estar en tu programa Definitivamente Vente amigo Vente para acá Hubieras venido Cuando tenía programa No te creas Todavía tenemos ahí Un programa Ya mejor Ya me callo Hablando de tenis A ver Ahora echamos Vamos a la otra parte De tu persona ¿Cuáles son los tenis Más chidos que tienes? O tus favoritos Porque los debes De tener ahí a la mano ¿No? Y a la audiencia A la audiencia Que nos va a ver Sí porque ahorita Nada más nos estábamos Viendo las tres de la cara Déjenme decirles Que tú Tienes la culpa De que no me haya preparado Correctamente Porque me quedé esperando Me quedé esperando Un mensaje de confirmación Que me llegó hasta hoy A mediodía Entonces Gran parte de mi colección No la tengo ahorita aquí Pero tengo algunos pares Que significan mucho para mí Prometo en algún momento Que haya una segunda parte Si es que me vuelvan a invitar Y mostrarte Lo que le llamamos nosotros Superfuego Pero ahorita tengo aquí Unos pares Que también son fuego Pero mira Que bien quedó Mi pared Tengo uno Vamos Estaba pintando Está bien bonita A ver Échame los huevos El número de contrataciones Porque necesito pintar Mi casa Claro que sí Claro que sí Aquí a un año Que se me quita Lo adolorido A ver Vamos a empezar con lo reciente Con lo reciente Las guerras de las galaxias Oh el de Boba Fett Esta es una vida El Boba Fett Aquí está Oye Decías que ya tenías Pero no se ganó Pero no se ganó Ya tenían los de Chewbacca ¿No? Me habías dicho Ok Es que vamos uno por uno No, no, no Dale No, no Dale, dale, dale Yo por intento Madriátelo Madriátelo No, es que Es que uno está tranquilo Uno está tranquilo Platicando Y aquí luego Luego están O sea No, no, no Todo bien Todo bien Ahí está Bueno, ya no les enseñé Esto fue ya No, espérate Espérate A ver ¿Por qué no te gustó? Decías No, o sea Sí me gustó Obviamente Pero no se me hizo Como para hacerle Una máscara ¿Qué criterio Debe de tener Tiene aquí su bolsita Para que ¿Qué criterio Debe tener un par? Me debe de apasionar Pero mira Esta bolsita Me debe de apasionar Definitivamente Me debe de apasionar Debo de decir Ese par Merece una máscara No te tengo aquí El par Ahorita Pero Pero te voy a enseñar La máscara Yo creo que ya lo conoces El par De El Fragment Sí, sí, sí Esta es la máscara Del Fragment A este Fragment Sí le mandé a hacer su par Este no Pero sí me gustó Por esta bolsita Y tú me vas a entender Ahorita Mira Se ofreció Ahorita Agarras la bolsita Esto es Este Exclusiva Aquí contigo Sacas Este Un nugget Y lo guardas Y lo guardas Aquí en la bolsita Y a comértelo Lo guardas en la bolsita El nugget Así chingón Así ya lo guardas Y ya Que te da hambre O sea que vas a A una A una Este Expo de tenis Te da hambre Pues ya sacas Tu nugget En chinga De la bolsita Te da la máscara Y te la comes Este no le veo Otra función De la bolsita Si te van a robar Te van a decir Oye Saca el dinero Que tienes ahí En la bolsita Del tenis Y tú no Traigo mis nuggets Te puedo convidar Una mordidita Para guardar el tazo También Para guardar los tazos Ahí también está Está muy bien pensado Muy bien pensado Yo creo que Boba Fett Por eso traía tantas bolsitas También para sus nuggets ¿No? Están chidos Están chidos Están muy chidos Muy muy chidos Yo siento Yo siento que este Yo siento que este fue una copia Este fue una copia de este Ahí viene uno de los De los pares Un poco más fuego En los colores Este es un Travis Scott En Jordan Soy Travis Scott Pero este también tiene su bolsita Ah entonces sí 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 Y ahorita meten la mano Y dicen Hay un nugget De hace dos semanas Están muy similares Aquí la situación es de que Bueno Esta suela con la luz Es glow Interdark Con la luz obviamente se ilumina Esta suela ¿No? Ajá Bueno ya te mostré dos Ahora sí te voy a enseñar el El chumaca Aquí está hombre Aquí está mira Eso Me gusta porque tiene pelos Este sí le mandé a hacer Me mandé a hacer la máscara Del qué monito El qué monito Mis tenis viejos ¿No? Va a ser ahí una colaboración Este par Este par es muy bueno Este par es muy bueno Para los solteros Porque así pueden agariciar algo El que le entendió Lo entendió Dice no Agariciar el peluche Ahí están No pues no No para los solteros Pues el ñero también los quiere Güey Yo los quiero Yo los quiero Claro güey O sea es tocar un peluche Diferente güey Ahí lo agarras Y te lo agaricias Y luego te das unos patines Con él Así Pégame el peluche Pégame peluche ¿No? Y te los pones Y Te pones bien chubaca ¿No? Bien querendón Oye pues yo ya Tengo más Tú seas el que hagas ese ruido Y no el tenis Pues también Que trajeran ruidito Que cuando te los pones En cuanto pones los pies No pero Esos serían los de Kiko güey Porque lloraste como Kiko güey Es que es mi tío Kiko Deberíamos también De invitarlo un día de estos Lo vamos a invitar A mi queridísimo Carlos Villagran Yo ya tengo La máscara de Chewbacca Mira Ahí está Yo ya tengo Qué raro güey Tienes la máscara de Chewbacca Y lloras como Kiko güey Es una colaboración De hecho Mi mascarera me dijo No tengo idea Cómo hacer la máscara de Chewbacca Y le dije Vete al Instagram De Niero Y tómale Un screenshot Y ahí espérate Ve al Instagram De ese animal ¿No? O sea Y de ahí De ahí surgen ideas Sí Lo siguiente es En la colección Este es un Air Force Se llama Watek LA Este par Así como lo ven Viene Viene De una zona De un color De otro Así los tenis Así de colores Porque todo esto Representa Cada uno De los equipos De Los Ángeles Ah ok Ah ok Sí sí Los colores De los De los equipos De De Los Ángeles De hockey De De fútbol americano De básquetbol Aquí representan A nuestro par Ahí están Están chidos Que esos bien Podrían llamarse El ñero tuitero En la secundaria ¿No? Que cuando me ponía Un zapato de uno Y un zapato del otro Y así te ibas Y no me daba No wey No es que no me valiera Madre wey No me daba cuenta Hasta la hora Del receso Que ya volteabas Y te sentabas Ahí a comer Tus churritos Y ya estabas así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y volteabas Para abajo Y decías No mames Wey me puse Un tenis de otro Y un tenis de uno Y un tenis de otro Wey Y ahí está Pero no Yo uno se despertaba A las 5 o 6 de la mañana Ahí como diera lugar Ahí te ponías Las cosas Te ponías los calcetines Al revés Te ponías Un calcetín de uno Un calcetín de otro Y los tenis como van ¿No? Los que estuvieran a la mano Entonces ese par También podría llamarse El ñero tuitero En la secundaria ¿No? Estás bien güey Echannos otro par Echannos otro par La otra coleccionable Una colaboración De Jerry Lorenzo El dueño de Ferox Wood Con Nike Esta es una de mis preferidas Que esos hay unos Blancos O grisáceos ¿No? ¿Cuáles? Si son ¿No? Son Si hay gris Este Blancos Literal Blancos Unas como colores Café Y bueno Las que no llegaron Aquí en México Que son unas como Verde pistache Unas naranja Y unas amarillas Esas tres colores No llegaron a México Aquí se pasan con ese cotorreo Y ahorita que hablaste Del que monito ¿No tienes los que monito? ¿Cuál es? No No más tú los conoces No Pero salieron Como si fueran peluche Que luego ya le estaban poniendo Ahí como si fueran del que monito Que no son del que monito Ah Los Grateful Dead Los Grateful Dead Sí, sí los tengo En la próxima Te los voy a enseñar Este Vuelvo a repetirte Hay muchos pares Este Me hubiera gustado enseñarte Más pares Pero Como que fue así De los que tengo aquí a la mano Y Pero bueno Faltan Faltan todavía Aquí dos parecitos Que Que tienen Mucho fuego Uno de ellos es el Jordan 8 De un freestyle Ah Ese sí lo había visto Chido Que es acá De todo el Este es un niño Que tenía O que tiene Que tiene La enfermedad de Gilan Esta enfermedad Es una enfermedad Autoinmune Este Extremadamente mortal Y este niño Lo creó Bueno Salió en el 2014 Este par Y trae todos los detalles Que le gustaban A este niño Trae su huella Digital Trae frases Este Trae frases Que el mismo El mismo le puso El número 14 Que es el jersey Que utiliza el niño Para jugar Y todos Todos sus detalles ¿No? Este es uno de mis pares Que más amo Lo pueden ver Lo he usado muy poco Y hay Pero es para mí Tengo entendido Que hay también Muy pocos de esos ¿No? Sí Este par Este par Más que nada Una El Jordan Noche Es una de mis Siluetas favoritas Y la otra Es por lo que Resenta Este par ¿No? Y el empeño Y el amor Que puso En la creación Del par Este niño ¿No? Correcto Está muy bonito Ese Ese sí se merece Mira Todo el fuego Ahí está Bueno No quiere decir Que los demás ¿No? Pero ese también De los chidos Chidos A ver Háblale bonito Háblale bonito También háblale bonito Y anunciarlo Dile unas palabras Ahí de aliento Se le dan Se le dan besitos Y se le dan besitos Se le dicen cosas lindas Y cambia amarillito ¿Qué dices? ¡Ay! No, es así como Lo frotas como a la vino Y dices ¡Ay! Se le cayó la mostaza ¡No! Cambia de color ¡Wow! Es como ese juguete Que tú tienes ahí Ñero ¿No? Que le pones pilas Y lo prendes Y hasta vibra Y cambia de colores ¿No güey? Ah mira Ya está agarrando Es de la misma piel De ese Sí Mira qué chingón Mira El El swoosh Ahí está Ajá Ve Cambiando de color Con todo ¿Qué pasa? Yo todavía no entiendo Qué cotorreo Con esos Que en una luz Se ven de un color Y en otra luz Se ven de otro color Esos no No los entiendo Bueno Más bien como que Prenden ¿No? Ajá Ajá Como raro Sí Son los que tienen La tecnología Glow Interlark Que normalmente Sales al sol Y como que se prenden Y entras a la oscuridad Y ya se ven así Como si trajeras fotos En los pies Ajá Están bien chidos ¿No? Están buenos Te iba a mostrar Ese guinzi Te iba a mostrar Ese guinzi Te lo muestro En la próxima Aquí lo puedes ver Este Ya regresó A su color normal Ajá Como los vasos De Pepsi Mira Precisamente Sí Exactamente Le das poquito calor Nada más que este Nada más que este Es el tenis romántico Porque este solamente Se prende con el fuego O sea con el calor No con la luz Con el calor Pero con el calor Imagínate Que estés en el Chifaje O asaje Y con tenis Güey O sea no sé Sería como raro Que imagínate Que estás acá Con tu Con tu novia Y este De repente Estás acá En el Pacaja Y en el Cojajé Y de repente Llegan acá Este Tus suegros Y ¿Qué están haciendo? No nada Suegro Nada Suegro ¿Por qué traes Los tenis Prendidos Los tenis Bien prendidos Te estoy viendo Que andas acá Hay muchachos Calientes Ahí estás Exacto Es más Hasta mandamos A hacer el sillón De la misma tela Que esos tenis Velo Ve cómo está De amarillo El sillón Y como cereza Del pastel Te dejé Este Uno de los tenis Más caros En el mundo De la reventa Su precio Ahorita Está Sobre 180 mil pesos Más o menos Y estamos hablando Del Red October Uy Que esos son bien Difíciles de conseguir ¿No? De hecho O sea Los encuentras Así carísimos Y solo los puedes Encontrar a veces Más baratos Ya usados ¿No? Más baratos Entre comillas Porque un par usado De estos Te va a salir No lo encuentras En menos de 100 mil pesos De los tenis Que tú hablabas Hace rato Del glowing Tedar Que se ve así Como con mucha luz Que es un Yeezy Este es el creador Del Yeezy Pero cuando colaboraba Con Nike Ajá Bueno más Ok Bonitos Y de De todos los que Nos enseñaste ahorita ¿Cuál es el El que tú consideras El más chido Para ti ahorita? Definitivamente Me quedo Con el Jordan 8 Ahí está A ver nomás Está bien bonito Está chido Está chido El tenis Mira me doy cuenta Que no enseñaste Ningún Jordan 1 Si te han de Causar acá Como repulsión Entonces si quieres Mira Ahorita te paso Mi dirección Adopto Adopta un tenis ¿No? Así le vamos a poner A este Y aparte de eso A ver Vamos hablando netas Como cuánto te gastas Al mes En tenis O en cosas Como sudaderas También Porque le metes Mucho Al fashion Hasta eso Le metes Como mucha onda ¿No? También Como cuánto te gastas ¿Cuánto es tu presupuesto Mensual Como para todo El cotorreo Del hype? Es que es dependiendo Porque hay Por ejemplo Hay meses Que hay muy pocos Lanzamientos Hablando de tenis Y hay meses Que hay lanzamientos Hasta 4 o 5 Por semana Entonces A ver Vamos a Recapitulizar un poquito En los inicios De mis tenis viejos En los inicios De mis tenis viejos Pues si es una lana A las semanas Diera una lana O sea Vamos a cerrarlo En el mes Yo creo que Es que Tal vez Cuando empezaba No sé Al mes Me podía ventar Hasta No sé Tal vez 50 mil pesos En tenis Y comprándolos A precio de tienda Y ahora Vuelvo a repetir Y ahora Soy un poco Más elitista Ya no agarro Todos los lanzamientos Agarro solamente El que verdaderamente Es coleccionable Y el que verdaderamente Me guste O sea ¿A qué me refiero? Vamos a suponer Que esta semana Que viene Va a haber No sé Cinco lanzamientos Y de esos cinco lanzamientos Uno Verdaderamente Es coleccionable ¿A qué me refiero? Que es coleccionable Que puede ser un Jordan En colaboración con Off-White Por así decirlo ¿No? Entonces A lo mejor Ese es el de cajón Que si tengo la oportunidad De agarrarlo En retail Lo agarro Porque también No soy muy adicto A comprar pares En reventa O sea Si se pasó Se pasó Al fin pares Va a haber muchísisimos ¿No? Sí Entonces este O tiene que ser verdaderamente Que a fuerza No debe faltar En la colección Para ver si lo puedo conseguir A un precio razonable Y la otra Es de los que Por ejemplo Si es un par Que tiene mucho hype Porque No sé Porque lo usó Este No sé Como en este caso Los don Que ahorita los don Son como el que te acabo De mostrar Estos son los don Para los que no tengan Mucho conocimiento Que es un don Estos don Ahorita tienen mucho pegue Mucho auge Entonces Pero no todos O sea Tienen el hype De que ahorita Es la temporada De los don Todo lo que salga De don Dicen Ok Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Y normalmente son pares Que salen Y están en Dos mil cuatrocientos pesos En tienda Y en la reventa Los andas encontrando No sé En ocho mil pesos O diez mil pesos ¿No? Este por ejemplo Su precio en tienda Fue dos mil cuatrocientos Y lo andas encontrando En veintidós mil pesos Ouch Entonces bueno Regresando Aunque sean Pares hype Si a mí no me agrada Si no tiene Una historia Si no tiene El por qué Ser coleccionable Más que Porque es hype No lo compro No lo agarro Ok 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 Y entonces Ahora Es más probable Que los tenis Que compres Les fabrique su máscara Si efectivamente Porque normalmente Ahorita lo que estoy Haciendo es Le dedico su máscara Al par Que tiene algo Algo relevante O que tiene una historia ¿No? Estamos hablando Por ejemplo Se la hice al fragment Ajá Este Se la hice Obviamente Al de ¿Ya se me perdió? Bueno Al de Sería de muerto Acabañero Cabrón Te las llevaste Para allá Ya Acá está Y la voy a sacar ¿No? Sí Se la hice Al Air Max Que para mí De la colección Para mi familia Yo sé que me vas A odiar Mi hermano Pero para mí El mejor par Fue el Air Max 90 Para mí Este año Sin duda alguna Sí Para mí el otro Sí Para mí Sí El Jordan Oye Dígame Quiero preguntarte Y con Con esta dinámica Que me parece Espectacular ¿Has tenido O ha tenido Acercamiento Contigo De las marcas En relación A las máscaras Que fabricas Para sus tenis O sea Me han dicho Oye Qué chingona Está esta dinámica O sea ¿Ha sucedido Ese acercamiento O es nada más Algo tuyo Para mostrarle Al mundo O de Fabrícale Una máscara A su par ¿No? También Sí Mira Es este Es algo De mí Para Pues ojalá Yo creo que Sí mundial Porque he tenido Bueno Tengo seguidores De muchas partes Pero es Es una cosa personal Mira Desgraciadamente En el mundo De los sneakerhead O en el sneaker game Como le llamamos nosotros Hay muchas envidias Y Y todas las marcas O toda la gente De marketing Se va más Por las caras bonitas Y que porque Tiene cinco millones De seguidores Y estaba guapito O está guapita Y Y que se pone así Aunque no tengan O aunque Aunque la mayoría De sus contenidos Sean vulgares No tengan nada Que ofrecer Pero con el simple hecho De tener Un buen De seguidores Y de que sean guapitos Y de que presuman Y que buenos cuerpos Los marketings De las marcas Se van con ellos Y está bien Están haciendo su chamba Tienen que vender La historia de mi vida Pero Pero lo que hay mucha gente Que no entiende Y esto es el pan nuestro De cada día Dentro del sneaker game Que la gente Que tira hate O la gente Que tiene envidia O que tira envidia No alcanzan a entender Sus cerebros Que ya vemos Cada quien Para cada cual cosa Están los creadores De contenido Están los que te van A explicar De que hicieron Este par de tenis Como se llama Este material Como se llama Esta parte Como se llama Esta parte Las autuetas La lengüeta O sea Todo lo que nosotros Conocemos vulgarmente Como la palomita La lengua La suela La entresuela La plantilla Etcétera Si hay gente Que le pone Los nombres reales Técnicos Está chido Pero eso Que lo hagan ellos En el caso Por ejemplo Vamos a poner Una persona Que a mí me adentro En este mundo Que por ello Creé Este El personaje De mis tenis viejos Cabeza de tenis Ok Cabeza de tenis Está enfocado En enseñar Sus outfits O sea Cabeza de tenis Es una percha Estoy hablando Del personaje Cabeza de tenis Es una percha Que lo que se le ponga Se le va a poner Un chingón Y se ve bien Y luce Y a lo mejor Muchas veces Uno quiere copiar El outfit Pero a uno No se le ve igual Que a él Se le pueda ver Pero porque Ese es su personaje Su personaje Es hype Su personaje Es fuego Es mostrar No sé Es combinar Un Louis Vuitton Con un Jordan 1 O un Gucci O un Gucci Con un Adidas O sea Pero a él Se le ve bien Porque ese es su personaje Es el Es lifestyle ¿No? O sea Es Es tal cual ¿No? O sea Te muestran Exacto Exacto Entonces Aquí la gente Hay mucha gente Que no Ha alcanzado A entender Que mis tenis viejos Su pasión O lo que le quiere mostrar A sus seguidores O al mundo Si es que Que sigue creciendo Mis tenis viejos Es el arte De combinar Sus tenis Con sus máscaras No es tanto El outfit Que va a tener Mis tenis viejos Porque yo me voy Yo me considero Una persona Que le cuesta Mucho trabajo Combinar No pues Hay unas Hay unas Donde parece Que combinaste Hasta los calzones O sea O sea Así bien línea De arriba Para abajo Si hay ocasiones Que si le atino Como por ejemplo Esta vez Del día de muertos Que si le combinaron Los tenis Con la playera Con eso Este Hay veces Que si se me da Y hay veces Que verdaderamente No se me da Pero la gente Se junta O sea O se fija En las pequeñeces De decir Ay es que La playera Que traía No le combina Con el pantalón Pues es que No quería Que me combinara La playera Con el pantalón Yo quería Que me combinara La máscara Con los tenis ¿Ok? Sí Entonces Yo creo que esto Esto es en todos los ambientes Esta Esta competencia Tonta Que hay entre El sneaker game Yo creo que la hay En todos los ámbitos En todas las En todos los Los ramos Pero yo creo que Si nosotros Como 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 nación Como Como grupo Nos juntáramos Pudiéramos hacer cosas Verdaderamente Asombrosas Y fantásticas Pero aquí es Porque él tiene Muchos seguidores Ah porque hace Giveaways Ah que porque Compra seguidores Ah que porque esto Cuando en realidad Dices ok Yo soy un creador De contenido Y tú tienes Este toque Que es combinar Tus máscaras Con los tenis Tú vamos a hacer Una colaboración Y vamos a presundirla Al mundo Y vamos a juntarnos Y vamos a hacer esto ¿No? Pero aquí es la guerra Con que Es que ¿Qué le está aportando A la Sin sticker game Pues es que yo no le quiero Aportar conocimientos De cómo hicieron Este par de tenis Fíjate que Fíjate que eso Pasaba Hay mucha gente Que se olvida Dinos 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 Sí lo escucho Lo escucho Eso pasaba Ah bueno Eso pasaba Por ejemplo En Con En muchos ámbitos ¿No? Pasan muchos ámbitos Pero pasa En En la parte Contraria La otra cara De la moneda Entre los comediantes De Monterrey ¿No? Por eso mucha gente Decía Ay pues ¿Qué tienen los comediantes De Monterrey? Que todos están Más o menos A este nivel Y los medios En Monterrey También pasa mucho Conductores Locutores Etcétera Todos están como A este nivel ¿Y por qué? Porque ellos Agarraron la onda De que no debes De estar tú Contra el de allá Y tú Contra el de este Y tú Y que pelearse Todos unos Contra otros No Ellos agarraron Hicieron una comunidad ¿No? Entonces Yo como De medios Me platico Voy y platico Con este Y lo recomiendo Y luego Él me recomienda A mí Y luego Él recomienda Al otro Y luego Así se agarran Entonces En vez de crecer Uno solo Crecen como Comunidad Y entonces Así se ve Como un Moustrote ¿No? Y eso es Lo que mucha gente No ha entendido En cualquier ámbito ¿No? O sea Te puedo decir Que a nosotros Nos pasa ¿No? De repente Acá en medios De comunicación Era lo que Platicábamos Hace rato O sea Como la onda De los Bulls ¿No? O sea Agarraron ellos Y dijeron Vamos a hacer Una comunidad Entonces Fueron un monstruo ¿No? Era un Moustrote Todos juntos ¿No? No era individualismo Y digo Me 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 Suena mucho Me suena mucho A lo que estás diciendo ¿No? De la comunidad De Del lifestyle Y del hype Y de los tenis Y de todo el cotorreo ¿No? Oye Pero sin embargo Y de verdad Antes Que vayamos A lo que sigue Por ahí Miñero Si quiero Felicitarte Esta iniciativa En mis tenis Viejos Porque Digo Yo no estoy Muy adentrado En este mundo ¿No? Y sin embargo Lo que hoy Aprendí De esto Que nos mostraste Aquí De los tenis Yo creo que Para mucha gente Que nos Nos escucha La gente Que tenga oportunidad De ver Este capítulo Porque lo tenemos Por YouTube Y lo podemos Escuchar por Spotify Gente que lo está Escuchando en Spotify Vaya al canal De YouTube Y vea este capítulo Para que Ahora si Como hemos venido Diciendo en otros episodios ¿No Miñero? Todos estos gráficos Que hoy mostramos Porque hoy si fue Un programa muy gráfico Que conozca Muy visual Que conozca Lo que está haciendo Mis tenis viejos Porque está La neta Chidísimo Combinando Todo este mundo De los tenis Con la cultura De la lucha libre mexicana Que la neta Es que O sea La idea está Mega original Y pues hay de aquel Que no se te sube Mi queridísimo Mis tenis viejos Porque está Chingoncísima La idea Y yo no dudo Que Digo Ya estás posicionado Ahí Me imagino En un sitio Donde tú quieres estar Pero con esa iniciativa Yo creo que todavía Vienen cosas Mucho mejores Fíjate que Orgullosamente Te puedo decir Y de hecho Lo sigo Hay como Tres o cuatro Seguidores Que se ponen Máscara Con sus tenis Claro Ellos se ponen Máscaras De luchadores De luchadores Profesionales Pero es muy padre ¿Por qué? Porque al final De cuentas Como que Agarraron el ejemplo De mis tenis viejos Y decir Oye que chido O sea Te pones una máscara La luces Y claro A mí también Me sentiría Muy orgulloso No sé Yo de niño Amaba Amaba Así como No tienes una idea La lucha libre Yo la gozaba La lloraba Yo desde los cinco años Que yo tengo uso de razón Yo iba a las arenas A ver la lucha libre Mi padre fue boxeador profesional Posteriormente fue Comisionado de box Y posteriormente Fue vicepresidente De la comisión de box Y lucha Del distrito federal Entonces yo tenía oportunidad De ir a las funciones De lucha libre Y pues desde ahí Era mi pasión Yo lloré Cuando le quitaron La máscara a Conan Literal O sea lloré ¿Por qué le quitaron La máscara? ¿No? Entonces cuando le dieron El guitarrazo Aquella lucha Súper padrísima De Cien caras Y el rayo de Jalisco Que le dieron El guitarrazo Al rayo de Jalisco O sea Hasta de ahí Yo llevo La lucha libre En la sangre Muchos me preguntan ¿Fuiste luchador? ¿Eres luchador? Claro que soy luchador Lucho día a día Por trabajar Por darme mis gustos Esa es la única lucha Que hago ¿No? Pero la lucha libre La llevo en las venas Porque me adoraba Ver a un luchador Con sus atuendos Su máscara Impresionante No sé si recuerdas Tú, miñero Saigon Dragon El último dragón Cuando se subía al ring Que aventaba Algo de colores Por la boca Sí Eso era fantástico O sea Para un niño Eso era espectacular ¿No? Sí, claro Todo el folclor Que hay alrededor De la lucha libre Es increíble Enamora Literalmente Los colores Sí, claro Oye, oye En este mundo luchístico Que hemos tenido Ya varios luchadores En nuestro programa Por obvias razones Nos encanta Toda la lucha libre Pero Porque fue luchador Han tenido Ah, claro Han tenido acercamiento Contigo Gente del consejo O de alguna empresa Privada O estas que ya conocemos Globales de lucha libre Para invitarte A luchar profesionalmente Como mis tenis viejos O no, carnal No, hasta el momento No Hasta el momento No Sí hubo un acercamiento De una persona Que está entrenando Lucha libre Que está a punto De hacer Su examen Para luchador Y Estábamos en pláticas O estamos en pláticas De que quiere utilizar Mi nombre Para la lucha libre ¿No? Ah, ok Este No me desagrada la idea No me desagrada la idea Al contrario Es algo que me llenó Completamente De emoción De gozo Porque significa Que algo se está haciendo Bien con el personaje ¿No? Perdón, eh Perdón, perdón, perdón Es que me quise Entrar una llamada Vaya madre Invítalo Que da Este Entonces Sí ha habido Muchas cosas Este Eh Satisfactorias Para mí Eh Contestando Ya las últimas Preguntas que me hiciste No, no ha habido Un acercamiento De una marca Como tal No, no ha habido Recientemente hubo Yo lo llamo Reconocimiento Yo lo llamo Reconocimiento Por la marca Puedo decir Marcas aquí Me imagino ¿Verdad? Sí, sí, lo que quieras Hubo un reconocimiento Por la marca De Levi's Este No sé si tú Miñero viste Ah, sí Un post donde Donde me puse Los tenis Lego Entonces Levi's Sacó también Una colección De Lego Entonces pues Obviamente Me compré Pantaloncito La playera Y la sudadera Y pedí permiso En una tienda De ahí De Levi's Y me puse En el aparador Para que me tomaran Unas fotos A la gente De Levi's Yo creo que Le gustó mucho ¿Por qué? Porque me empezó A seguir la marca Me repostearon Una historia Y eso es un reconocimiento No un reconocimiento Verbal Pero que una marca De esa talla A nivel mundial Voltee Y te vea Y diga Güey O sea Se ve chido Algo le gustó ¿No? Sí, sí, sí Que a ellos le sirve Entonces Eso es lo que Así es Así es Hay otra marca Por ejemplo Invictus Invictus Del Sneaker Game Me siento orgulloso Que de varios Que estamos dentro Del grupo Del Sneaker Game Soy el único Que siguen Entonces Son cosas Que sin necesidad De que te digan Personalmente Algo El que Te volteen a ver El que te den Una mención El que te digan El que te den Un repost Yo creo que Eso es como Un reconocimiento Al tu trabajo Que estás haciendo ¿No? Y lo han hecho Marcas internacionales Como Stans Que es una marca De calcetines Entonces También Tanto Stans De Estados Unidos Como la de México Ya me reposteó historia Ya le dio me gusta A mis posts Entonces Ese es el orgullo Que sienten mis tenis viejos ¿No? Ha hecho algo bueno Vamos para adelante Y esperemos Y esperemos que en algún momento Esto crezca Yo creo que a todos Nos encantaría Tener fama ¿No? Yo no busco la fama Yo busco que mucha gente Siempre tenga ese Como que motorcito De hacer algo diferente Que no te importe La edad Que no te importe Lo que te digan Ni el hate Que te puedan tirar Pero Si tu ilusión es algo Hazlo Que no te detengas Así te parezca Lo más absurdo del mundo Si es tu gusto Échale Chíngale Y mira que curioso A ti te sigue Invictus Y a mi Erectus Algo Estamos haciendo bien ¿No? En ese otro rato Es que Contigo quieren ver Esa es una Esa es una Esa es una marca de juguetes ¿No? De sex shop Pero Sí Ay Ya me moví Pues muy bien Niñero Oye pues que Qué chingón programa La verdad es que Muy didáctico La verdad es que A mí me encantó Conocer más de ti Que ya Que sigo De hace un tiempo También Y hoy Haberte tenido aquí En Los Inadaptados Y conocer Todo este mundo De lo que tú haces Con los tenis Y conocer Tenis que yo ni sabía Que podían existir ¿No? Está De verdad fabuloso Y el que tú Después a esos tenis Le hagas Una creación A través de una tapa De una máscara Con esta cultura De la lucha libre mexicana La verdad Felicidades hermano Qué chingón Está este proyecto Y para adelante Como dices ¿No? Muchas gracias Oye pues ya Se nos acabó El tiempo Por el día de hoy ¿Dónde te puede seguir Toda la banda? Los que todavía No te siguen ¿Dónde te pueden seguir? En Instagram Estoy como Arroba Mis tenis viejos Es la única red social Que ahorita tengo La de Facebook También está como Mis tenis viejos Todavía Ahí no le he echado Como que mucha galleta Pero en Instagram Estoy segurísimo Arroba Mis tenis viejos Igual para la gente Que nos está oyendo Se pueden acercar Conmigo Todos aquellos Emprendedores De lo que quieran Se pueden acercar Conmigo Mi red Siempre va a estar Abierta Para ustedes Yo no me cotizo Yo no cobro Doscientos pesos Ni trescientos Ni quinientos Ni mil Por saludos Ni por mención Ni por nada Lo que yo les pueda servir A toda la gente Que se acerque conmigo Se los he Se los he demostrado Rápidamente Te voy a comentar Una anécdota Que me llenó Mucha desatisfacción Perdón Hace como dos meses Hice un live Apoyando A estos chicos De Custom Que les dije Hace un rato Que se llama EM Custom Llegaron Con tres pares De tenis Verdaderamente Empezamos a platicar Me dijeron Cuánto cobraban Les dije No, no regalen Su chamba Súbanle un poquito más Para no hacerte El cuento largo Empezaron a tener Venta Empezaron a tener Muchos clientes De Custom Después de ese live Y entraron A un concurso De los que venden Las pinturas Para hacer el Custom De los tenis Entraron a un concurso Y orgullosamente Se llevaron el primer lugar Entonces Es algo que me llenó Mucha satisfacción Porque estos chicos Me mandaron un correo Y me dijeron Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por estar ahí Y pues Eso es lo que Esa es la misión De mis tenis viejos El poder apoyar Al que se acerque El dejar una huella El que sea recordado Por decir Ay güey Es que esa máscara La combinó con esos tenis Eso es lo que pretendo De ahí en fuera No pretendo nada más Más que Más que divertirme Me divierto mucho Lo que hago Y pues Darle para adelante De eso se trata De eso se trata Arroba mis tenis viejos Muchas gracias Por estar aquí con nosotros En los inadaptados Mi Pablo Ávila Échale tu frase Oye Y antes de mi frase Quiero mandarle saludos A algunas de las personas Que Pues ya por ahí Nos han estado escribiendo También en redes Saludos por ejemplo A Aurora Ortega Que está en algún rincón De Guadalajara Chiquita Baby Saludos para ti Saludos también para Todos los huevones De la maestría En alta dirección De una universidad Acá en Guadalajara Que van en cuarto grado No voy a decir la escuela Porque me da pena Ah no es cierto Y métate uno de Arabia Para que digan Ay los escuchan en Arabia La chingada No de hecho sí Mira saludos A Sataraín Hasta Timbuktu De las Pitayas Ahí en el sur De Chiquisquitengo Este Saludos hasta allá Ah es mi vecino Es mi vecino Yo tengo una casita enfrente Ahí Ándale Ahí en Chiquisquitengo El chico Ahí Saludos a Sataraín Y bueno Arroba En Instagram Y lo que les puedo decir Como siempre Encajar o desencajar Ahí está la decisión Niñero En Temetrepo Arriba Temetrepo ¿No? Ahí está Sí Me voy a aventar Un último saludo Para Abraham Y se lo voy a aventar En árabe Porque nos escucha En Arabia Ahí está Perfecto Qué padres palabras La verdad Yo creo que motivadoras Para él Conmovieron ¿No? Arroba Mis tenis viejos Arroba Pablo Avilacé Arroba El mero tuitero Nos vemos Y nos escuchamos La próxima semana En Los Inadaptados Bye Adiós Muchas gracias Adiós Los mando abrazos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.